Hey que tal, yo soy Percifer y vamos a resonar de Junior H, Se Quedan Viendo. Me gusta la canción de Junior H, tienen una buena melodía en las guitarras. Hey, saludos a Shagok. Esas canciones de Junior H siempre te transportan, ¿no? Es como que su guitarra, su voz, tiene mucho, mucho sentimiento. Que bien salió el movimiento, ya no quiero bajar, quiero, quiero, quiero más, prendas y otro pa' rolar viejo, cálese pa' la guarida, saque esa madre blanquita. Saquen esa madre blanquita y ya saben a qué se refieren ya. Me gustan las guitarras que tiene, definitivamente yo siento, no sé quién las toca, pero todas sus guitarras, todas las canciones que tiene son demasiado criminales. Todos bien hondeados, como decir, bien relajados, ¿no? Las morras se mueven bien rico con el reggaetón viejo, viera que a gusto me siento, que bien salga el movimiento, ya no quiero bajar, quiero y quiero y quiero más, prendas y otro pa' rolar viejo, cálese pa' la guarida, saque esa madre blanquita. Oye, sus llevadas de todas sus canciones son muy buenas. Qué buena guitarra. Oye, ¿para qué? Esta canción estuvo bonita, me gustó. Siento que todas las canciones de Junior H siempre repito lo mismo porque, bueno, es lo que él te causa, ¿no? Te da esa sensación de besar en tu carro y querer manejar y escuchar su música, vacilarla o estar con los chileando con los amigos, no sé, pero eso te transmite él. Y es muy bueno porque sus guitarras también son muy chéveres, muy bacanas y todas sus melodías en todas sus canciones tienen ese flow, ese feeling que solo siento que lo tiene él. Así que nada, gente, espero que lo hayan disfrutado. Ya saben, yo soy Persifery, ando con Granny Baby por ahí, así que estamos atando. Gracias. Gracias.